No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y si alguno de nuestros videos te gusta regalanos un like, se te agradecerá con toda el alma. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, por ahí estaremos avisando cualquier contenido que vayamos a subir al canal. Hola, hola, qué tal mis amigos, les saluda DJ Victor Miss con una nueva edición para el canal de Victor Design, ok? Bueno, en este caso es un tutorial de Look Trap, bueno, nuestro segundo tutorial de Look Trap, ya, bueno, petición de varios suscriptores que me escribieron por las diferentes redes sociales, debido a que el primer video tutorial de Look Trap fue de cómo samplear voces y bueno, esas personas querían que yo hiciera un tutorial de cómo samplear música, ok? Entonces, bueno, tomé la iniciativa de traer ese tutorial a este canal para que aprendan a samplear audio, en este caso música, ok? Entonces, bueno, antes de empezar con este video, quiero obviamente invitarlos a que se suscriban a el canal, activen la campanita de notificaciones y si este video es de tu agrado, puedes dejarlo en la cajita de comentarios y también dejarnos digamos algunas propuestas o si quieres aprender alguna cosa en específico, bueno, puedes dejarnos también aquí, digamos que la iniciativa o la propuesta para yo hacerles un video, ok? Entonces, también les invito a que vean mi primer video tutorial de Look Trap, que se lo voy a dejar aquí en la descripción del video, link directo, para que vayan a ese video, ya que básicamente el pie de este tutorial o la base siempre va a ser el primer video, porque así como trabajamos con las voces, vamos a trabajar también con el audio, para mapear el teclado, para acomodar digamos que cada audio, todo va a ser igual que como explicamos en el primer video tutorial, ok? Entonces, también en ese video tutorial les dejé de regalo un Look Trap con un skin mío personalizado que yo mismo hice o que yo mismo modifiqué, corrijo, yo mismo modifiqué, el skin estaba en el internet, pero yo le di mi toque personal y bueno, se lo estoy dejando en la descripción del video, en mi primer video y también le estoy dejando otros materiales, ok? Bueno, en este video tutorial también le estoy dejando en una descripción un archivo RAR del material que vamos a utilizar en este video, que son, ok? Fragmentos de audio ya preparados para armar fácilmente nuestro Look Trap y digamos que empezar a practicar, ok? Más fácilmente, mientras que ustedes aprenden a cómo editar cada pedacito de audio y cómo organizar, digamos, ustedes mismos su Look Trap. Entonces, ya después que vayamos a nuestra descripción del video y descargamos nuestro archivo RAR, que es este que está aquí, se llama Materiales Samples Tutorial Victor Mix, es bastante liviano. Vamos a abrir ese archivo RAR o mejor dicho, vamos a descomprimirlo. Vamos a descomprimir este archivo RAR, extraer aquí y ya tenemos esta carpeta, ok? Este archivo RAR lo podemos deshacer o lo podemos, digamos, que dejar a un lado, ok? Para seguir con lo del tutorial. Si abrimos aquí, básicamente lo que le estoy dejando son audios, ok? Solo audios. Ya después que tengamos esta carpeta, la vamos a dejar por aquí. Lo próximo que vamos a hacer es abrir nuestro Look Trap, ok? Vamos a abrir nuestro Look Trap, como pueden ver, es el siguiente. Este es el Look Trap que yo le estoy dejando de regalo en mi primer video tutorial, ok? Allí si ven el video completo les voy a estar dando los pasos de cómo obtener este Look Trap. Yo básicamente me gusta mantenerlo así en ventanita más pequeña y le quito varias opciones al, digamos que al skin, ok? Para solamente tener mi teclado solo, así, así tal cual como yo lo estoy preparando, ok? Muy bien. Ahora vamos a empezar a armar lo que sería nuestro Look Tracks con las voces, ok? Para ir ya adelantando el tutorial, ok? Ok, bueno, lo que vamos a hacer es armar el, el, el sample o el, o el Look Tracks, ok? Con esta, con estos, con estos audios que yo le estoy dejando y a mí me gusta hacerlo de esta manera. Yo abro la carpeta donde están mis audios, ok? La trato de minimizar un poco y empiezo a, a arrastrar mis audios directamente al Look Tracks. Voy a empezar armando de la siguiente, en el siguiente orden, ok? De izquierda a derecha. Principalmente la, la primera tecla del teclado, siempre la ocupo en mi base, ok? En lo que va a ser mi base principal. Entonces agarro aquí mi base, la selecciono sin soltarla y la arrastro a mi primera tecla. ¿Cómo voy a mapearla con uno, con uno de mis, de mis, de mis teclas, ok? En el teclado de mi PC, solamente le voy a dar segundo clip, editar, me va a aparecer esta ventana, aquí donde dice Key PC, voy a colocar una letra, la que nos guste, ok? En este caso la Q, le doy aquí a la flechita que está al lado y selecciono la Q mayúscula y va a empezar a sonar. Ahí como pueden escuchar. Ahora, mi segunda tecla la ocupo. Estas dos teclas tienen que ir juntas, a mi parecer y a mi gusto, tienen que ir juntas, perdón, y siempre en las dos primeras, ok? De izquierda a derecha. El próximo audio es el impacto, esto es como una impact, una explosión y que me va a permitir pausar la música disimuladamente para hacer la transición de un audio a otro. En este caso yo voy a arrastrar hasta acá, le voy a dar editar y aquí en la siguiente ventana le voy a colocar la letra W. Se recuerdan que en la primera tecla le coloqué la letra Q. Bueno, ahora si nos damos cuenta, en nuestro teclado, la que le sigue a la Q es la W. Entonces yo le voy a colocar W, presiono W y me voy a la teclita aquí o a la flechita hacia abajo y selecciono la mayúscula. Y como pueden ver, este es mi sonido de la explosión o el impact. Entonces tengo en la Q mi base y en la W mi explosión o mi impact. Pero aquí nos faltó algo. En esa letra donde está el impact, voy a dar segundo clip editar y vamos a presionar esta, vamos a seleccionar aquí o a cliquear la opción de hold y le voy a dar ok. Para qué es esto? Bueno, para que cuando presionemos la W quede reproduciendo nuestro sonido. Sin embargo, en las otras vamos a tener que dejarla presionada para seguirla escuchando. Aquí no, aquí solamente presionando W, él ya queda digamos que reproduciendo ok. Bueno, entonces lo próximo es ir ordenando nuestros acordes ok. Que le deje aquí de saxofón para sacar nuestra melodía ok. Vamos a abrir aquí la carpeta de acordes y voy a colocar aquí en orden tal cual como está numerado ok. Aquí está el 1, 2, 3, 4. Bueno, voy a arrastrar el 1. Lo voy a colocar aquí en mi siguiente tecla vacía y voy a colocar el 2 en la siguiente y así sucesivamente ok. Voy a ir arrastrando todo y luego mapeando la 6 hasta aquí ok. Entonces en este caso en el acorde 1 le doy segundo clip editar y voy a colocar para mi comodidad. En este caso me gustaría la letra T y seguirla por allí desde la T hacia adelante. Le doy ok. Luego el el segundo acorde edito y le doy y a mi tercer acorde le doy u le doy ok. A mi cuarto acorde le doy y latina le doy aquí ok. En mi quinto acorde le doy o y en mi sexto acorde le doy la letra P. Ok. Aquí como pueden ver. Ok. Bueno, ya después que tengamos listos ya estos acordes armados y mapeados de esta manera, vamos a ir probando qué tal suena o cómo o cómo son los acordes. Entonces empezamos desde la T hacia adelante. Depende del mapeo que yo le dé. Ya se pueden imaginar cuál es el cuál es el acorde o cuál es la melodía. Mejor dicho que yo voy a sacar con estos acordes de saxofón. Ahí como pueden ver. Estos son los acordes. Ok. Que con la base. Ya se puede. Al escuchar esto pueden ir agarrando una idea de más o menos por dónde viene la cosa. Ok. Entonces vamos a seguir montando los siguientes audios que le estoy dejando aquí y en este caso es un audio o un loop de una musiquita. Pero ya viene ya como montada con su base. Ya viene preparado. Ok. Entonces esto lo vamos a pegar a la hora de reproducirlo con nuestra base. Es decir, tocando las dos teclas y tenemos que hacerlo con una sincronía perfecta. Porque si lo hacemos a destiempo una de la otra, el look track no tiene sync, no tiene pitch bend ni pitch master para sincronizarla o para ponerla en sincronía una con la otra. Si nos equivocamos, ya vamos a ir haciendo, digamos, el hipódromo, la rinconada en vivo y en directo. Entonces ahí es donde tengo que hacer énfasis en que tenemos que tener sincronía en los dedos. Marcar justamente las dos y que se reproduzcan al mismo tiempo y que agarren la sincronía de una vez. Entonces vamos a subirla acá y le vamos a dar una tecla en editar. Ok. PC y esta le voy a dar la letra L. Como les digo, es cuestión de cada quien. Ok. El audio es este. Este audio no le voy a dar la opción aquí de hold porque quiero que se reproduzca al dejar presionado la tecla. Ok. Para hacer esto. Aquí estoy presionando las dos teclas. La base y el audio. Ok. Para que vayan en sincronía las dos. Bueno, este... Vamos a seguir ahora. Ya después que montemos todos los audios de música, yo agregué aquí una carpetica para meterle también unas voces. Bueno, este tutorial no es de samplear voces. Para eso hice el primero, pero bueno, vamos a meterle unas voces para hacer esto más interactivo y que se vea un poquito más, digamos, al estilo que estamos buscando. Al estilo así de Rodinho, de Adonis y no de... y de muchos samplistas que son reconocidos en Venezuela. No vamos a hacer énfasis en el Rodinho. Hay muchísimos samplistas muy buenos en Venezuela. Y bueno, vamos a hacer así a ese estilo. Vamos a meterle unas vocecitas también. Aquí dice voces samples. Voy a agregarlas. Primero, voy a agregar el positivo o más. Este es el tono alto, ok. Con el K o con el tono del PIS alto. Voy a colocar aquí mi siguiente teclado hacía. Y a este le voy a dar la C. Digamos que la C. Ok. La letra C. Le doy ok. La siguiente es el, que hice el sin más nada, el. Y le voy a dar la letra, editar aquí. Y luego voy a colocar menos. El, 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 menos. Ya le voy a explicar porque yo la tengo así. Le voy a dar editar. Y en KPC le voy a colocar M. Bueno, aquí, como pueden ver, estas voces las tengo con unos símbolos más y menos. El más es el K alto, que sonaría básicamente así. Esto es, sería el K alto. El más. Y el, el que sale con el menos, es el tono bajo. Con el K bajo. Ese sería el tono bajo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ya con esto montado. Ok. Es guardar. Ok. Vamos a guardar aquí esto en el escritorio. Guardar esta, digamos que esta sesión. La voy a guardar en el escritorio. Busco aquí en guardar en. Le doy escritorio. Y le pongo aquí, por ejemplo, le pongo samples. Y le doy guardar en el escritorio. Y cierro mi LookTrack. Cierro esto. Es importante que guardemos nuestra sesión de LookTrack, nuestro sampleo, donde está guardado la carpeta de los audios. Ok. Es muy importante eso. En este caso, si guardamos nuestra sesión con los audios en el escritorio, no podemos mover esa carpeta de allí. Si movemos la carpeta de los audios para documentos, para disco local C, para música y abrimos nuestra sesión que guardamos en el escritorio. Cuando abrimos el LookTrack, no nos va a sonar ninguna de las de los audios y vamos a tener que repetir el mismo proceso. Vamos a tener que montar otra vez música por música. Ok. Entonces es importante que si guardamos sesión en LookTrack con la carpeta de los audios en el escritorio, no move, no movamos esa carpeta del escritorio. Es importante. Entonces decídanse dónde van a guardar los audios para que no la estén moviendo de allí. Ok. No tengan ese tipo de problema. Entonces, antes de eso voy a explicarle cómo podemos cortar cada fragmento de audio en el Acid Pro. En este caso, este es mi audio de Huaracha Saxophone. La puedes buscar en el YouTube Huaracha Saxophone 2020. Ok. Ok. Bueno, ya después que tengamos activo nuestro Acid Pro, vamos a abrirlo y en la parte de aquí de escritorio donde yo tengo mi audio. Ok. Lo voy a buscar aquí. Huaracha Saxophone. Lo que tengo que hacer es subirla a una pista de mi Acid Pro. Recuerden que para editar nuestros audios para el sampler, podemos usar cualquier programa de edición de audio. Ya sea, ya sea Acid Pro, Adobe Audition, Audacity, FL Studio, Pro Tool, Cubase, cual sea que nos permita picar pedacitos de audio, modificarlos, etc. En este caso, bueno, uno que es demasiado básico, súper sencillo es el Acid Pro. No necesariamente porque lo hagan en Acid Pro voy a ser mejor samplista. No. O porque edite mis audios en tal o X programa me va a ser mejor samplista. No. ¿Por qué? Porque no es la flecha, es el indio. O sea, no es el programa, eres tú. La creatividad, el movimiento en tus dedos y muchas otras cositas más. Entonces, yo voy a subir mi audio acá a esta pista, ¿ok? Y bueno, yo voy a darle segundo clip. Me voy a ir a propiedades de clip y voy a ponerlo en One Shop, ¿ok? Y voy a escuchar mi parte de mis acordes, ¿ok? En este caso. Ok, ahí tenemos nuestros acordes de esa música. Ok, entonces yo lo voy a cortar hasta aquí. Procediendo la letra S, esta parte, la parte de la derecha, yo la elimino y me quedo con esta parte. Entonces, vamos a empezar a sacar nuestros acordes, ¿ok? Voy a ir acercando. Ahí voy a cortar con S y separo de mi segundo acorde. Y así voy. Voy a ir separando estos acordes que obviamente están pegados. Y voy haciéndolo de esa manera. Aquí presiono S y lo voy separando. Este lo voy a dejar aquí hasta el final. Hasta aquí. Y voy separando. Ya ahí tengo mis primeros tres acordes, como pueden ver. Ahora voy a empezar con esta parte. Ahí le doy S y voy separando. Voy separando. Y ahí separo. Y ya tengo mis acordes. Entonces, ¿cómo lo voy a guardar? ¿Cómo lo voy a guardar, digamos, en separado, ok? O uno por uno. Bueno, voy a arrastrar este acorde hasta acá abajo. Luego el tercero hasta acá abajo. Luego el quinto hasta acá abajo. Luego el quinto, perdón, este. Y luego el sexto, ¿ok? Ya ahí tengo mis acordes. Entonces, estos acordes, yo voy a ir muteándolos. Todos, en excepción que el primero, que es el primero que voy a guardar. Ok. Entonces, me voy a quedar por aquí. En mi primer acorde. Es este, ¿ok? Muy bien. Y me voy a llegar mi línea del tiempo acá. O mi loop. Hasta acá. Ok. Entonces, vamos a guardarlo. El primero, ¿ok? Como pueden ver, los demás están muteados. Solamente el primero está seleccionado. Vamos a darle archivo. Renderizar como. Y lo podemos guardar como en el escritorio, como mp3 o wap. Ok. Yo lo guardo simplemente como mp3. Y le coloco acorde 1. Por ejemplo. Ustedes pueden colocarle otro número. O otro nombre. Escritorio, acorde 1. Y le doy guardar. Ok. Eso se va a renderizar súper rápido. Y luego muteo ese. Y desmuteo el segundo. Que es ese. Y le doy archivo. Renderizar como. En el escritorio. Ok. Y le coloco, obviamente, el acorde número 2. El número aquí. Acorde 2. El escritorio. Guardamos. Ok. Se renderiza. Y así, sucesivamente. Ok. Muteamos el segundo. Y desmuteamos el tercero. En este caso. Voy a colocarle acá. A agregarle hasta aquí. Esto. Ok. Estamos aquí. Y renderizar. Como. En el escritorio. Acorde 3. Le coloco el nombre de acorde 3. Y le doy guardar. Y él va a empezar a renderizar. Y así vamos a hacer con todos. Ahí estoy sacando mis acordes. Ok. Después que lo corté. Que lo seleccioné. Ahora lo estoy renderizando aparte. Ok. Cada acorde. Para luego montarlos en el loop trap. Y hacer mi melodía. Así. Tal cual. Pueden hacer. Cuando quieran sacar. Sus acordes. Para hacer alguna tonada. O alguna melodía. En el loop tracks. Ok. Bueno. Yo voy a cerrar esto. Esto. Le quería explicar un poco. Sobre cómo se. Cómo yo lo hago. Bueno. Ya. Estando eso así. Ya tenemos nuestro loop tracks armado. Ok. Entonces. Básicamente. Lo que me viene. Es enseñarles. O hacerles la muestra. De cómo sampliar. Esos audios. Yo voy a tratar de enfocar. Con la cámara. Solamente el teclado. Para que vean el teclado. Cómo yo sampleo en el teclado. Y. Vean la pantalla. En mi loop tracks. Ok. Y bueno. Nada. Ahora si vamos a la práctica. O. A mostrarles. Cómo sampleo. Ok. Mi loop tracks. En el teclado. Ok. Y después que lo armemos. De la manera que lo hicimos. Ok. Vamos allá entonces. Ok. Ok. Es de boca linda. Tú es boca linda. 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 El. Que habla con las manos. El. 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 Que habla con las manos. Ok. Bueno mis amigos. Como pueden ver. Así fue el desarrollo. De nuestro sampleo. O nuestro sampleo básico mínimo. Ok. En loop track. Espero. Que este método le funcione. Que lo pongan en práctica. Practiquen mucho en casa. Movimiento a esos dedos. Eh. Y sean muy. Este. Bastante creativos. Eso es lo que va. Eh. Digamos que a diferenciarlo. De un samplista. Eh. De un samplista a otro. Y. Eh. Inventar mucho. Jugar mucho con los acordes. Y tener bastante sincronía. A la hora de reproducir nuestros. Nuestros audios. Eh. Yo creo que esas son. Cosas bastante importantes. Que tienen. Que tener en cuenta. Ok. Entonces bueno. Sin más nada que decir. Les vuelvo a invitar. A que se suscriban a este canal. Activen la campanita de notificaciones. Y. Eh. Vean mi primer video. Eh. De loop track. Ok. Se lo estoy dejando aquí en un link. Porque esto es la base. Esa va a ser la base. O nuestro pilar fundamental. Para comenzar. Porque ahí doy. Eh. Algunos tips. Más básicos. Que nos va. A facilitar bastante las cosas. Ok. Entonces. Eh. También les dejo mis redes sociales. Aquí abajo. En la descripción del video. Eh. Mi Instagram. Mi Facebook. Para que vayan siguiendo esas cuentas. Y se enteren pronto. De los. Nuevos. Eh. Vídeos que vengan para el canal. Ok. Bueno. Sin más nada que decir. Se despide de ustedes. DJ Big Door Mix. Hasta la próxima ocasión. Ok. Bye bye. Otro. Tyr matter. El. 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 Gracias.